Misal para el pueblo de Dios Escuchemos llenos de amor la primera lectura del día de hoy Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor Y los pobres se gozarán en el Santo de Israel Porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados Serán aniquilados los que traman iniquidades Los que con sus palabras echan la culpa a los demás Los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham Ya no se avergonzará Jacob, ya no se desmudará su rostro Porque al ver mis acciones en medio de los suyos Santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza Palabra de Dios Te alabamos Señor Que todas las naciones alaben al Señor con el Salmo responsorial El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Lo único que pido, lo único que busco Es vivir en la casa del Señor toda mi vida Para disfrutar las bondades del Señor Y estar continuamente en su presencia El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y en el Señor confía El Señor es mi luz y mi salvación Abramos nuestro corazón al Divino Maestro Que nos habla a través del Santo Evangelio con palabras de vida eterna Del Santo Evangelio según San Mateo Cuando Jesús salía de Cafarnaúm Lo siguieron dos ciegos que gritaban Hijo de David, compadécete de nosotros Al entrar Jesús en la casa se le acercaron los ciegos Y Jesús les preguntó ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos contestaron Sí, Señor Entonces les tocó los ojos diciendo Que se haga en ustedes conforme a su fe Y se les abrieron los ojos Jesús les advirtió severamente Que nadie lo sepa Pero ellos al salir divulgaron su fama Por toda la región Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús